Debería haber un puesto avanzado más adelante. Buscaré en sus sistemas si hay algo sobre la puerta del Jardín Negro. Necesito algo a lo que acceden. ¡Gracias! 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 Debemos buscar una llave de acceso. Hay que averiguar quién está al mando y quitárselo. ¡Suscríbete! 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 Espero que la llave sirva. Hay otro puesto avanzado de los cabal al lado de la puerta. ¡Veamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!